Este y todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, ven y comparte con nosotros un momento de alabanza. Soy agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación. Adoración. Yo te adelo, te deseo, que eres mi pasión, Señor. Enseñanza de la palabra y presencia de Dios en un ambiente de alegría y bendición. En el Hotel Mario Tislandia, salida 58 de la ruta 495 Long Island, New York. Recuerda, domingos 10 de la mañana, mayor información al teléfono 631-648-7723. Te esperamos. Cansado de los métodos tradicionales de estudio bíblico, aburrido de leer grandes párrafos de los bosquejos de doctrina, desesperado por tener que leer una y otra vez el mismo trozo de lectura sin poder memorizar o tan solo recordar las citas bíblicas de cada tema. Le traemos la solución a esos problemas. Con el moderno método de enseñanza visual de esquemas doctrinales, el aprovechamiento del aprendizaje bíblico se ve realmente mejorado, a tal punto que es muy fácil memorizar las citas bíblicas y muy sencillo entender aún los temas de doctrina más profundos. Esquemas doctrinales, le lleva hasta su casa la enseñanza bíblica a través de dos libros que contienen más de 100 temas de doctrina básica, intermedia, avanzada y escatología, además de dos póster con el panorama escatológico del final de los tiempos y uno de alabanza y adoración. Esquemas doctrinales, puede adquirirlo en su librería cristiana favorita o al teléfono 631-648-7723. Esquemas doctrinales, visita nuestra página web www.mncmg.us Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29-29 A continuación tu programa, Misterios Revelados en las Sagradas Escrituras. Un espacio para profundizar en el estudio de la Palabra de Dios. Comunícate al teléfono 631-648-7723. Misterios Revelados en las Sagradas Escrituras. Con ustedes, el pastor Werner Meyer. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los cuales estamos empezando a ver realmente solo o como un iceberg, ¿verdad? La punta del iceberg en donde se empieza a incrementar la maldad, se empieza a incrementar la iniquidad de una manera, pues, sorprendente. Y en este tiempo yo creo que Dios empieza a restaurar, no que no haya empezado hace tiempo, sino que en este momento se empieza a hacer más notoria. No solamente la falta, sino la necesidad de un movimiento profético. Llega el momento en el cual nosotros no vamos a poder ya depender del cheque de fin de semana. Ya no, nosotros ya no vamos a depender de las cosas que nosotros vemos. Llega el tiempo, hermano, en el que a usted le van a entregar su salario y usted va a tener que actuar de manera profética sobre ese dinero que le están entregando para que le alcance. Porque el tiempo en el que empezamos a vivir es un tiempo profético, es un tiempo en el que los hijos de Dios van a ser alumbrados y va a suceder como en Israel, en Gosén había luz y en Egipto había oscuridad. En la iglesia va a haber luz, en la iglesia va a haber abundancia, en la iglesia va a haber bendición y en Egipto va a haber oscuridad, va a haber mortandad, va a haber necesidad, va a haber muerte, va a haber colapso. Entonces, no podemos nosotros prescindir, es decir, no podemos hacer a un lado el movimiento profético, sino al contrario, nosotros tenemos que abrirle la puerta al ministerio profético. Pero es un peligro también, porque lo que yo leí aquí en Segunda de Tesalonicenses es que en este tiempo también se va a empezar a levantar una apostasía generalizada. Y la apostasía generalmente, hermano, viene de dentro de la iglesia. Por eso es que se llama apostasía, porque se tenía fe y ahora se niega esa fe. La apostasía no va a venir del mundo, la apostasía no va a venir de afuera, la apostasía no va a venir del vecino, la apostasía va a empezar a surgir dentro de la iglesia. Y la iglesia tiene que estar preparada para poder observar y para poder ver realmente que en este tiempo la necesidad de que salgan profetas, de que surjan profetas, va a ser inminente, va a ser vital para el sobrevivimiento, ¿cómo se podría decir? Para sobrevivir en este mundo tan oscuro y tan tremendo. Y una de las cosas que a mí me impresiona ver, hermano, que como dice la Biblia, las cosas que sucedieron en el pasado son sombra solamente de lo que va a suceder y de lo que está sucediendo. Yo veo que hace muchos años no había profeta. Hace muchos años, dice la Biblia, si usted me acompaña En el libro primero de Samuel, capítulo número 3, dice Oiga, ¿cómo era que funcionaba esto? El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba, escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Y yo veo también en el libro de Proverbios, en el capítulo 29, y en el verso 18, dice que donde no hay visión, donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. El pueblo le abre la puerta de par en par al movimiento apóstata, al movimiento de apostasía. El pueblo necesita tener una visión. El pueblo necesita ver. ¿Cómo hace usted para ver? Lo único que hace es abrir sus ojos. El problema es que mucha de la iglesia en este tiempo no quiere abrir sus ojos. En este tiempo, la iglesia quiere tener sus ojos cerrados. Ah, ese es un dicho mundial, ¿verdad? No es doctrina, pero más o menos. Entonces, si la iglesia tiene sus ojos cerrados, no deja surgir la visión profética, el pueblo se va a desenfrenar. El pueblo va a ir en pos de cosas que no son. Y a mí me llama la atención porque este hombre, Elí, que se supone que era el que tenía que tener la visión, se supone que era el hombre al cual el pueblo de Israel estaba viendo en alto para ver qué era lo que él hacía, para imitarlo. Porque al líder siempre se trata de imitar. No sé si eso pasa, ¿verdad? Pero a veces, hermano, viene el pastor con una corbata roja y todos traen corbata roja. Elí, una camisa que le queda bonita, una color negro o... Y entonces, inconscientemente muchas veces, pero se trata de buscar un modelo, se trata de ver hacia arriba y la gente, el modelo que tenía, era el modelo de Elí. Un sacerdote, ciego, y que dice la Biblia, pesado. Bueno, no en su hablar, a saber si sería también en su hablar, pero dice ciego y pesado porque era un hombre que se había dejado engrosar su corazón. Su corazón estaba lleno de grosura. Y en este tiempo, mucha gente, y yo creo que de ahí es donde va a empezar a surgir la necesidad de un movimiento profético, porque muchos líderes han dejado que su corazón se engrose, han dejado que la comodidad le invada. Si usted ve, hermano, siempre que usted lee a Elí, lo encuentra sentado o acostado, descansando, en su sofá, llega la palabra de Dios a Elí, y le dice, así dice el Señor, le dice Samuel, dentro de poco yo haré algo que va a hacer que los oídos de Israel retiñan, y yo voy a traer juicios sobre tu casa. Y Elí, hermano, dice, que Jehová, Jehová es, Jehová haga como a él le place, que haga lo que quiera, a mí que me importa, yo estoy aquí cómodo, yo estoy aquí tranquilo. En este tiempo, hermano, va a haber mucha gente, siervos de Dios, que se van a acomodar de tal forma, que van a dejar que la apostasía entre, y van a impedir que la visión se desarrolle. Ya no quieren ver, ya no quieren, ya no quieren oír, eh, eh, dice, ya, 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 ya mucha palabra, ya, para qué tanta Biblia, y para qué tantas actividades, no, 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 aquí estamos cómodos, aquí estamos tranquilos, para qué nos vamos a meter a líos, aquí tengo mi control remoto en la mano, tengo mis pantuflas, tengo mi televisión de plasma, 54 pulgadas, 297 canales, ahí estoy tranquilo, y el I, hermano, es figura, no solamente de los líderes, sino del pueblo de Dios en general, porque al final, el I era un siervo de Dios, y usted es un siervo de Dios, o una sierva de Dios, dígame, hermano, usted es un siervo de Dios, y Dios lo está llamando, para que usted no se acomode, para que usted no pierda su visión, gente que empieza con un gran ánimo, hermano, trabajando, pero al ver que los otros están sentados, se sienta también, ¿verdad? a descansar, perdió su visión, cerró sus ojos, se acomodó, y hermano, y siervo de Dios, a la manera de Elí, que dice la Biblia, que Elí tenía dos hijos, que eran tremendos, hermano, wow, que muchachos estos, hermano, que hombre, más, cosa seria, mire, lo que ellos hacían, o sea, ¿cuál era el pecado de los hijos de Elí? ¿se recuerda usted? ¿cuál era el problema que tenía, cada uno de los muchachos? OVNI y FINES, creo que se llamaban, ¿verdad? bueno, eso, se metían con las mujeres, que dormían a la puerta, ¿verdad? pero, mire, eso, es grave, gravísimo, pero yo creo que la apostasía, estaba dentro, de la casa de Dios, no afuera, adentro, y que era lo que ellos hacían, llegaba alguien, con su ofrenda, y le decía, esto, lo traigo yo para el Señor, lo presentaban ahí, y entonces, y todo eso lo vas a quemar, le decía OVNI, o FINES, y todo eso, sí, porque es una ofrenda, que yo traigo para, para mi Dios, mucho, mucho le decía, agarremos lo mejor, para nosotros, y lo demás, lo quemas en el altar, y dice la Biblia, ellos, menospreciaban, de esa forma, las ofrendas, menospreciaban, las ofrendas, y esa es una apostasía, que se está metiendo, dentro de las iglesias, la gente, menosprecia la ofrenda, hay pastores, que menosprecian la ofrenda, y hay ovejas, que menosprecian la ofrenda, y solo eso trae hermano, usted puede dar más, porque no da más, o hay, o hay quienes, a mi me han contado hermano, me han contado, no sé si así, sea cierto o no, pero dice, que hacen el llamado, y bueno, los de 100 dólares, hagan fila aquí, ¿cuántos han visto eso? A saber, a dónde se va a meter, entonces usted hermano, no, no, es broma, es broma, es broma, es broma, porque yo tengo unos hermanos, que también lo han visto, pero dice, hagan fila aquí, los de 100, vamos a ver, los de 50, ¿dónde están los de 50? levantes hermano, usted puede dar 50, para no quedarse atrás, y hagan cola aquí, los de 50, los de 20, y ponen ahí, bueno, los de 10, y algunos han llegado a decir, y los de a dólar, ni se levanten, porque esa ofrenda, no la quiere Dios, guárdesela, quédesela, mire, ¿qué hace con eso? Hermano, eso es menospreciar las ofrendas, eso es menospreciar las ofrendas, porque entonces, aquella viuda, que llevó dos blancas, no hubiera podido ofrendar, le hubiera dicho el Señor, pero, 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 y solo dos monedas traes, que bárbara, acaso no trabajas, no tienes manos, quiero ver, dos manotas tienes, puedes lavar ajeno, puedes planchar ajeno, cualquier cosa puedes traer, pero no traigas solo dos monedas, es que Dios se ofende, cuando traes poco, no hermano, Dios se agrada, cuando tú, le das todo lo que tienes, en tu corazón, esa es la ofrenda, que tú debes traer, y entonces, se menosprecia la ofrenda, acá, y se menosprecia la ofrenda, porque hay gente, que no da, porque dicen, no es que yo, yo, yo no doy, porque, yo veo que mis diezmos, van a parar, a los, a los rines, del carro del pastor, eso solo sucede allá, en China hermano, así decía, decía alguien, y se recuerda, que el profeta lo dijo, que se le quedó, viendo al carro, del pastor, y lo miraba, mire, le decía a su esposa, a donde fueron, a parar mis diezmos, decía él, miraba, hermano, pero y que, usted lo que tiene que hacer, es no menospreciar, la ofrenda, en su corazón, traerla, y ponerla, delante de Dios, que hagan con la ofrenda, verdad, que le importa, perdón, ahora ya lo dije, verdad, no menosprecie la ofrenda, porque ese es un movimiento, de apostasía, ese es un movimiento apóstata, que el enemigo, va a empezar a utilizar, de manera muy fuerte, y para eso hermano, Dios, tiene que levantar, profetas, Dios, tiene que levantar, apóstoles, Dios, tiene que levantar, gente que tenga visión, gente que pueda ver, gente que pueda, alzar sus ojos, y decir, no, 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 allá, hay algo más, yo veo, que después de la ofrenda, va a haber una bendición, maravillosa, traiga su ofrenda, yo me recuerdo, una vez hermano, que el apóstol, estaba, con una espada, en su mano, y dijo, yo veo acá, dijo él, como que hubieran unas, unos, de esos globos, enormes, inflados, pero aquella, aquella cosa, de que ya no se puede contener, lo que tiene adentro, y que lo, lo que nosotros, tenemos que hacer, ahora, es rasgarlo, para que caiga, encima del pueblo, y agarró, la espada, y, y se puso, a hacerlo hermano, agarró la espada, y empezó, a rasgar eso de arriba, y cualquiera, hubiera dicho, ay que, que, pero como se le va a ocurrir, que, que locura es esa, estar haciendo, clavos, aquí en la iglesia, que, que vergüenza, yo que traje un invitado, hoy cabal, pero aquellos, que creímos hermano, se nos abrieron, las ventanas, de los cielos, por el movimiento, profético, y por el movimiento, apostólico, y por la visión, que Dios da, se le vienen, encima unas cosas, a uno tremendas, y por eso, con los profetas, hay que tener, un poquito, de, de cuidado hermano, yo invité, a un profeta, hace algunos días, allá, a la congregación, y entonces, yo quería, que él, que él, estuviera, con algunas familias, y le dije, a un hermano, le dije, hermano, será que tú, puedes atender, al profeta ese día, no porque, uno quisiera hacerlo, yo hubiera querido, estar con él, todo el tiempo, pero yo le digo, yo quiero, que tú, sea administrado, en otras palabras, no se lo dije así, yo quiero que tú, atiendas a este profeta, me dijo, amén hermano, me dijo, un poquito extrañado, pero me dijo, amén, unos días, antes, me llama, y me dice, hermano, fíjese, que no voy a poder, me dice, porque le digo, porque es que, mi trabajo, y que esto, y que el otro, le dije, bueno, está bien hermano, no te cargues por eso, no hay problema, nosotros lo atendemos, y, y se acabó, pero después, yo lo abordé, acá se había ido el profeta, yo lo abordé, le dije, hermano, que pasó, porque no lo quisiste, no hermano, me dijo, mire, a mí me da miedo, me dijo, o sea, que dan miedo, mire hermano, tito, no, a mí me da miedo, yo, yo, me dijo, ponerme delante de ese hombre, oh, no hermano, no, no, me puede pasar los rayos X, me dijo, pero si, hermano, pero si de eso se trata, si de eso se trata, para qué tienes, para qué vas a querer, que alguien venga, y solo, a decirte, estás bien hermano, sigue así, sigue caminando, en el camino, Dios se encargará, de apartar a las mujeres, de tu lado, sigue, sigue, trata de estar con las dos, bien, y ir dejando una, y poco a poco, con la que más te guste, no hermano, no, y que ponte delante de Dios, delante de un profeta, y que te diga, eso está mal, eso estás en pecado, y eso es lo que no le gustaba, hermano, al rey, a Herodes, porque Juan el Bautista, estaba bautizando, cuando en eso, oía que venía la caballería, hermano, ahí viene Herodes, decían todos, sí, todos va a deber, y va a tomarse fotos, y todo, hermano, cuando pasaba el rey, con toda su caravana, y entonces, Juan el Bautista, sacaba a alguien así, hasta del pelo, lo agarraba, para sacarlo, y se le quedaba viendo, a Herodes, zorra, no te es lícito, tener a esa mujer, arrepiéntete, y Herodes, se ponía todo colorado, y, pero, 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 porque era llamado a eso, hermano, era llamado a eso, él no se iba a poner con contemplaciones, entonces, si usted se pone, pone su corazón delante de un profeta, aguántese, le van a decir cosas que tal vez no le van a gustar, a mí una vez, mi pastor me dijo una cosa que no me gustó, le doy queja, y yo tan bueno que soy, hermano, me dijo algo que no me gustó, me dijo, mira, mira vos, tenés, no le voy a decir que tenía, esto, esto, y esto, y no, y no, no lo recibí, yo dije, no, no, como va a ser, lo que pasa es que él no sabe, decía yo, el que no sabía era yo, que tenía eso, hasta que Dios desnudó mi alma, me puso frente a un espejo, y dije, no, tiene razón, tengo que cambiar esto, mire, cuantos de aquí son humildes, levante su mano humildemente, ¿cuántos se sienten orgullosos de ser humildes? mire hermano, el orgullo, bueno, obviamente no es de Dios, pero alguien dijo que el orgullo era como el mal aliento, ¿verdad? sí, todos lo notan, menos el que lo tiene, ¿verdad? todos, y todos se dan cuenta, y el profeta, bueno, el pastor se da cuenta, obviamente, pero a veces uno, como tiene una relación más cercana con el pastor, que es el que lo cuida, el que lo ve, el que está ahí con él, sus necesidades, si le conocen sus intimidades, va a su casa, o lo invita, está más cercano, uno dice, no, el pastor no me lleva, el pastor no me quiere, el pastor cree que yo le voy a quitar el puesto, por eso es que no me pone a predicar, el pastor ya empezó a sentir celos de mí, porque ve que yo soy joya, y tal vez no es así, tal vez el pastor mira cosas que usted no ve, por eso a veces es necesario que vengan otros ojos, que ven las mismas cosas que ve el pastor, y le dice, no, tú, no estás bien, primero, ve y sométete a tu autoridad, no hermano, pero es que yo quiero que ore por mí, a veces el profeta no ora por la gente hermano, yo me he dado cuenta, tan desamorados que son los profetas hermano, después te desquitas hermano, no ora por la gente, dice hermano, pero por qué no oro por él, no, primero que se arregle, con su cobertura, y después oro por él, me contaba una historia, un hermano, que decía que él había, habían invitado a orar, un anciano de su congregación, lo llamó y le dijo, hermano, fíjese que el fulanito de tal está enfermo, y él siempre ha sido muy asido, ha estado en los cultos, y es muy constante, entonces hay que ir a orar por él, si usted quiere, pues yo lo acompaño, entonces el hermano dijo, amén, vamos, dijo el pastor, se fue a orar, en el camino Dios le dijo, no ores por él, entonces en el camino paró y dijo, hermano, discúlpeme hermano, pero yo ahorita no siento que debamos ir, hermano, pero es que está enfermo, y dice que estuviste enfermo, estuve enfermo y no me visitaste, y si en la cárcel no viniste a mí, y todo eso, entonces donde queda el amor, sí hermano, pero yo no siento ir a orar por él, y dice que el anciano se enojó, pastor desamorado, que no visita, que esto, que el otro, y entonces hizo la de Giesi, y se fue a orar él, y bueno, como mi pastor no va, entonces voy yo, se fue, entró, sentó al enfermo, empezó a orar, y cuando estiró su mano, la mano se le quedó tiesa, se le quedó, se le entumeció la mano, dice que eran unos dolores, que le agarraban en toda esa parte, hermano, y se asustó el hombre, en eso se acordó, porque era que su pastor, no había querido ir a orar, y regresó con su pastor, arrepentido, le dijo hermano, yo fui en desobediencia, ore por mí, le dieron una cuadrada, oraron por él, y se le regresó la mano, como era, pero para eso necesitamos ojos, necesitamos una visión, y yo veo que en el pueblo de Israel, los ojos de Elí, estaban ciegos, no había visión, y Dios tuvo que levantar a Samuel, por eso en medio de las congregaciones, en este tiempo, Dios está levantando a Samuel, Dios está levantando a Samuel, en medio de congregaciones, que tal vez han sido muy tradicionales, y tal vez muy acomodadas, Dios empieza a llamar gente, ¿cómo fue que llamaron a Samuel? Siga leyendo conmigo, primer libro de Samuel, capítulo 3, y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, que raro verdad, sus ojos habían comenzado a oscurecerse, y no podía ver bien, cuando la lámpara de Dios, aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado, en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, mire hermano, mire, mire, que diferencia, Elí estaba acostado en su aposento, Elí estaba acostado en su comodidad, ¿Qué cama había a la par del arca del pacto? ¿Había algún sofá a la par del arca del pacto? Ahí estaba el lobby, aquí estaba el arca del pacto, y aquí estaba el lobby, no, si el arca del pacto no estaba en exposición, no era un museo, era la presencia de Dios, el arca de Dios estaba oculta, a la mirada de los demás, pero ¿Dónde estaba acostado Samuel? A la par del arca, tal vez con incomodidades, tal vez, yo no sé cómo haría para currucarse él ahí hermano, pero ahí estaba él, a la par del arca, y se le quedaba viendo a la presencia, y decía, ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! El oro, no el diseño, no las cosas que se ven, porque Samuel había aprendido a ver las cosas que no se veían, y veía, decía, ¡Wow! ¡Qué privilegio más tremendo ser como Elí! Elí debería estar aquí, hombre, Elí no debería estar viendo tele en su casa, Elí debería estar aquí, debería estar ministrando, debería de tener un, de estar siempre buscando un pretexto para estar junto al arca de Dios, debería de inventarse algo, alguna actividad para estar en el arca, mire, esa es una de las cosas que los pastores tienen hermano, se inventan cualquier cosa para tener a la gente cerca del arca, nos inventamos cualquier cosa, vamos a tener una actividad de tal cosa, con tal de que la gente esté cerca del arca hermano, vamos a reunirnos, a planificar o que se yo, y cabal, se reúnen a planificar, empieza alguien a orar y empieza a caer la gloria de Dios, cualquier pretexto es bueno, para muchos, pero yo una vez, fíjese hermano, nosotros compartíamos la iglesia allá, usted fue alguna vez allá a la Magner, no fue nunca a la Magner, no verdad, no recuerdo, nosotros compartíamos, le voy a contar esto, porque yo sé que usted no conoce, de quien se lo voy a contar, compartíamos con otra iglesia, hace tiempo, digo yo no hombre, si no se trata de verle la cara, se trata de ver el rostro, de Dios, se trata de buscar la presencia de Dios, entonces ya cuando a usted ya no le guste verle la cara a su vecino, entonces algo mal anda, algo mal anda, ya cuando uno busca pretextos para quedarse en casa, o para hacer más horas de trabajo, algo anda mal, ya cuando uno sus actividades las planifica en el horario de culto, algo anda mal, algo anda mal, hermano, te voy a ir a visitar el domingo a las 11, y a esa hora, ya sabe que esa es la hora del culto, porque no lo visita el domingo en la tarde, o porque no lo visita el martes, porque a la hora del culto, entonces Samuel buscaba la forma de estar cerca de Dios, el hino, y los que están cerca del arca, Dios los llama, oiga, y el Señor, verso 4, y el Señor llamó a Samuel, en medio de la escasez de visión, en medio de la escasez de profecía, en medio de la apostasía, que los hijos de Eli cometían todos los días en el templo, en medio del pecado que ellos cometían, no el pecado del mundo, porque el pecado del mundo ya sabemos que es terrible, el pecado de los hijos, en medio de eso, Dios empieza a levantar Samueles, y el Señor llamó a Samuel, y Él le respondió, aquí estoy, Samuel, ¡Samuel! ¡Samuel! ¡Eh! aquí estoy, ¿quién me llamó? hay muchos nombres que se están mencionando hoy, ¿cómo se llama usted? ¡Juan! ¡Carlos! ¡Pedro! ¡Ni por musemo! O como dice mi padre, ¡circunstanflautico! Él lo está llamando, y muchos se hacen los locos, por eso yo creo, yo creo, que en este fin de semana, en esta iglesia, Dios va a empezar a llamar, y a confirmar gente, ¡Gloria a Dios! va a empezar, y entonces yo le pido hermano, en el nombre de Jesús, que no se haga el loco, no fija demencia, diga aquí estoy, ¿qué quieres que haga Señor? aquí estoy, y vaya a buscar, porque hermano, la voz puede venir de donde tú menos te lo esperas, y Samuel hermano, mire Samuel, una obediencia, una sumisión, una sujeción, tremenda, él no se puso a contestar, él no se puso a decir, bueno, ¿qué quieres Señor? aquí pues ya, hagamos un lado de Elí, aquí estamos tú y yo, no, él se fue a buscar a Elí, y lo movió, Elí, Elí, va a desmoverlo, y Elí, Elí, tú me llamaste, tú me llamaste Elí, mire yo creo que en el fondo de su corazón, Samuel sabía, que Elí no lo había llamado, en el fondo de su corazón, él sabía que era la voz de Dios, y entonces fue con Elí, ¿sabe cuál era la intención de Samuel? llegar con Elí y decirle, Elí, tú oíste lo mismo que yo oí, tú escuchaste cuando me estaban llamando, o fuiste tú, nervioso Samuel hermano, el llamamiento no es cosa fácil, pero viene a través de la cobertura, por eso es necesario apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, viene a través de la cobertura, el llamamiento, es que sólo Dios y yo, él me llamó a las naciones, y ahí voy yo, no, 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 Samuel no lo hizo así, no se pasó sobre la autoridad, no le dijo, le dijo Elí, anda a dormirte hombre, que fastidiar, déjame dormir en paz, no miras que son las once de la madrugada, anda, anda dormite, y ya la tercera vez, Elí se acordó hermano, oh, dijo, verso 5, entonces corrió a Elí, le dijo, aquí estoy, pues me llamaste, pero Elí le respondió, yo no he llamado, vuelve a acostarse, y él fue y se acostó, y el verso 9, dice, y Elí le dijo a Samuel, ve, y acuéstate, y si él te llama, dirás, habla Señor, que tu siervo escucha, ah, hermano, Elí sabía cómo hacerlo, pero no lo hacía, por eso el Señor le dijo a aquellos, a aquellos discípulos suyos, le dijo, miran a esos fariseos, los miran, ahí bien vestidos, y bien limpios, y todo, los miran, si Señor, los vemos, hagan lo que ellos dicen, o Señor, de veras, hacemos todo lo que, lo que ellos están haciendo, no, no, eso es aparte, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque dicen una cosa, y hacen otra, dicen que no hay que robar, y roban, dicen que no hay que adulterar, y adulteran, dicen que hay que diezmar, y no diezmar, dicen que hay que ir, a orar, y no oran, dicen que hay que ayunar, y no ayunan, porque yo me los he visto, los días de ayuno, se reúnen allá, en el basement, a comer, hermano, y como hay gente así, verdad hermano, es que, es que mire, los días de ayuno, como da hambre, verdad que si, los días de ayuno, saber ni porque siempre, uno encuentra invitaciones, para el que nunca invitaba, para comer, ese día se le ocurre invitar, y uno dice, este bandido hombre, lo voy a aprovechar, voy a romper el ayuno, y ahí, se acabó todo, y le dice, hermano, y usted ayuno, si hermano, viera, estoy ayunando, tremendo, tremendo, soy yo para ayunar, no, saben que hacer, pero no lo hacen, y Elisa, había escuchado, la voz de Dios, dijo, bueno, está llamando a Samuel, que puedo hacer yo, ya mi tiempo ya pasó, a mí me gustó un slide, bueno, los slides que hermano, pastor estaba poniendo, tremendo, pero uno, se me quedó aquí, en mi corazón, que hablaba con respecto, de la jubilación, o algo así, algo así entendí yo, no sé si entendí bien, verdad, pero, a uno le preguntan, hermano, y usted, a qué edad se va a jubilar, yo creo que, el llamamiento es eterno, usted no se puede jubilar, de ser cristiano, usted no se puede jubilar, de ser ministro, señor, hasta los 65 años, te voy a servir señor, de ahí en adelante, voy a vivir yo mi vida, me voy a disfrutar, entonces el señor, te va a decir, mejor disfrútala desde ahorita, yo llamo a otro, mejor empieza a disfrutarla, porque yo quiero a alguien incondicional, así como decía, el abuelo del hermano, Raúl Martínez, papá, ya jubile ese hombre, mire, ya está, ya está viejito, ya está cascarita, ya, ya, hasta se le olvidan las cosas, y él decía, enfermo el hombre, si el diablo, no se ha jubilado, yo tampoco me jubilo, decía él, pero Samuel ya estaba a punto de jubilarse, Samuel ya estaba a punto de irse, pero, perdón, Elí, ya estaba a punto de irse, pero Samuel, estaba siendo llamado, ¿cuántos de aquí estarán siendo llamados hoy? ¿cuántos de aquí estarán esperando solamente que le diga, bueno, vamos, vamos a la viña, vamos a trabajar, y Samuel se acostó en su aposento, verso 9 estoy leyendo, Samuel se acostó en su aposento, todo aquel que está siendo llamado, hermano, repose, todo aquel que va a ser usado en el último tiempo, como un mover profético, tremendo, repose, descanse, no se afane, si Dios lo está llamando, hermana principalmente, si Dios la está llamando, y la está metiendo en un fluir profético, descanse en él, repose, Dios le va a decir que es lo que debe decir, y cuando Dios no le diga nada, no diga nada, porque a veces el profeta, o el que está siendo metido, en el fluir profético, como que se siente comprometido, a decir algo, y como la gente le hace cola, entonces hermano, dígame, a ver, dígame que pasa conmigo, espéreme hermano, vamos a ver, y como no viene el fluir profético, entonces le dicen cualquier cosa, y eso no es así, entonces si Dios lo está metiendo, amada hermana, y amado hermano, en el fluir profético de Dios, repose, las palabras van a empezar a salir, las palabras van a empezar a surgir, y va a venir como un río, y lo que usted diga hermano, dos, tres palabras, y se acabó, Samuel se acostó en su aposento, verso 11, y el Señor le dijo a Samuel, he aquí estoy a punto, de hacer una cosa en Israel, la cual hará retiñir, ambos oídos, a todo aquel que la oiga, ese día cumpliré contra él y todo lo que he hablado sobre su casa, desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición, y él no los reprendió, entonces esa es una enseñanza para nosotros, miren no solamente como padres, sino como padres espirituales también, nosotros debemos cuidar que nuestros hijos no hagan lo que se les antoje, que no, que momento, cuando es, cuando es el momento de hablar, tú hablas, cuando es el momento de callar, tú callas, porque el que lleva la responsabilidad aquí soy yo, miren y en lo natural a veces eso así es hermano, por eso Dios nos llama primero, arreglar nuestra casa, y después arreglar la casa de él, porque si no podemos arreglar nuestra casa, ¿cómo vamos a ir a arreglar las cosas en la casa de Dios? Y miren, lo más tremendo hermano es que, no solo este país, sino en muchos lugares se presta mucho hermano, para que nosotros, les permitamos a nuestros hijos cosas que no se deben permitir hombre, ¿cuántos tienen niños pequeños aquí? ¿Cómo son sus nenitos? Son lindos, ¿verdad? ¿Usted ama a sus hijos? ¿Qué, qué? ¿No oí? ¿Usted ama a sus hijos? ¡Ah, gloria a Dios! O sea que si usted los ama, usted deja que sus hijos hagan todo lo que quieran, ¿verdad que sí? ¿No? ¿Y entonces qué clase de amor es ese? ¿Usted deja que su hijo le pegue una cachetada? ¿No? ¿Usted deja que su hijo diga palabrotas? O sea que usted corrige a sus hijos. Dos amenes oí, pero sinceros, eso me basta. Los hijos son lindos hermano, los hijos son, son un regalo de Dios precioso, maravilloso, un milagro de Dios, en muchos hogares, Dios ha tenido que meter su mano para que la esposa quede preñada, quede esperando. Dios ha tenido que hacer milagros, matrices que habían sido cerradas y que Dios milagrosamente abre. Mujeres que tal vez hasta les quitaron la matriz. Yo he sabido de casos de mujeres que les quitan la matriz y quedan esperando. Milagros tremendos. Entonces cuando nace el hijo, es el hijo del milagro y hasta le ponen Samuel. Y entonces lo crían como que fuera el rey hermano. Y ahí de ti si le pones una mano al nene, le dice la mujer al esposo, y no me lo toqué, sobre mi cadáver, dice, y se pone enfrente. Y tal vez el niño haciendo una malcredadeza. A veces, a veces en lo espiritual, nosotros como padres somos así. Sobreprotegemos a nuestros hijos. Déjelo hermano, que suba a ministrar, no importa, ahí se va a arreglar después. No, tiene que arreglarse el hijo antes. Él no los reprendió. Entonces Samuel, el termino, porque me quedan siete minutos. Samuel se acostó hasta la mañana. Entonces abrió las puertas de la casa del Señor. Ah, pero yo termino con esto hermano. Pero Samuel temía contar la visión a Elí. Ah, si va a venir una restauración del movimiento profético a la manera de Samuel, tienen que haber corazones a la manera de Samuel. ¿Por qué Samuel tenía miedo de contar la visión? Opine hermano, opine. Si tú, dime. era muy grave. Sí, yo pienso lo mismo. Y aquí. Era un juicio. Mire, 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 por ahí va la cosa. yo creo que Samuel había sido enseñado en obediencia, en fidelidad y en sumisión. dice Romanos capítulo 13. Dice Romanos capítulo 13, sometase toda persona a su autoridad. Yo creo que Samuel había entendido ese principio de someterse, de sujetarse. Entonces, cuando vino una palabra, no en contra de él, porque él, contento, Dios me va a empezar a usar en contra de su autoridad. Samuel le dio miedo y dijo, no, pero es que, ¿cómo puedo hacer para contarle esto sin que lo lastime? Él no quería herir a su autoridad. Él no quería lastimar, aunque había sido un maestro cardíaco, él no lo quería lastimar. Por eso le digo, si va a venir un fluir profético como el que Dios trajo para Samuel, porque Samuel, hermano, fue el que ungió al primer rey de Israel. Para eso lo había preparado Dios. Porque el fluir profético en este tiempo se está preparando porque el rey viene pronto. Y por eso es que Dios está levantando un movimiento profético a la manera de Samuel, porque el rey tiene que surgir. Pero así como surgió en el tiempo de Samuel, primero surgió Saúl, así se va a levantar un rey ahora, a la manera de Saúl. Pero después viene nuestro David. Eso no es problema. Lo que yo le quiero decir, hermano, es que si en este momento, y ponga conmigo, hermano, su pensamiento en lo que yo estoy tratando de analizar, porque ahorita voy a terminar, tengo cinco minutos, mire, ese reloj va bien despacio, gloria a Dios. Ya nos pusimos de acuerdo ahí con el hermano para que le dé cuerda para atrás. Mire, pero ponga su mente en esto que yo le estoy trasladando. hermano, si va a venir un mover y un fluir profético, una restauración del movimiento profético a la manera de Samuel, tiene que haber gente con el corazón de Samuel, con su corazón, temeroso no solamente de Dios, sino que respetuoso y fiel a su autoridad. Si no, no funciona la cosa. Si no, no funciona. Porque hay gente que Dios la está usando y afrentan a su autoridad. Y como sabe que Dios le da profecía, que Dios lo está visitando, que Dios le da palabra, que Dios le da unción, que cuando Él habla, la cosa, Él siente que tiene un respaldo tremendo, que tiene aceite, que tiene vino, que cuando se paran en el púlpito y las cosas son tremendas, entonces ya se cree con derecho de juzgar o de señalar a su autoridad. Y ahí llegan sin respeto, hermano. es que a veces pienso las cosas, como hay tantas tantas culturas aquí, ¿verdad? Pero mire, yo le voy a hablar allá de donde yo soy, con esto termino. Mire, cierro mi Biblia. Allá de donde yo soy, a la gente mayor se le trata con un respeto bastante especial o se le trataba, ¿verdad? Así me enseñaron a mí, a la gente grande se le habla de usted. Yo no sé si usted fue acostumbrado así, pero yo le estoy hablando de mí. Y entonces uno le dice, ¿usted va a comer con nosotros hoy? Usted fue invitado por el hermano, pase adelante y así, con respeto. Ya cuando uno ya lo conoce mejor y todo, entonces ya uno lo tutea, ¿verdad? Mira tú y ahora vamos a ir a tal lado. Mira tú y te puedo llegar a visitar. Ya es diferente, ya es más confianza. pero ya cuando son así puros carnales dirían por allá, ¿verdad? Ya se le pone bozal. Entonces ya se le dice vos. Pero de primas a primeras uno no lo va a tratar de vos. Y yo escuchaba, hermano, que mucha gente, bueno, mucha gente, algunos, no digo muchos, algunos, a mi pastor lo conocían y le empezaban a tratar, a mí me golpeaba, hermano. Mira vos, Sergio, y entonces qué vamos a hacer con tal cosa y él, como él es un siervo de Dios, hermano. Le decía, oh sí, hermano, sí, sí, ya voy, hermano, permíteme un segundito. O le decía, permítame, hermano, un segundito, como quien dice, nunca lo dijo. Pero yo entendí que a veces uno, hermano, trata a la autoridad como que estuviera al nivel de uno. Mira vos, y cómo, y cómo te fue bien el mensaje hoy vos, estuvo muy bueno. Yo, tal vez a la par de mi apóstol, le decía, no, no, no puede ser. Ya me lo sacaba la espada. Otro, muchas veces uno por ignorancia lo hace, sin saberlo, pero yo le digo algo, hermano, el respeto a la autoridad es fundamental para que se levante un Samuel. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 2929 Este fue tu programa Misterios revelados en las Sagradas Escrituras. Te esperamos en el próximo de la serie con el pastor Werner Meyer. Comunícate al teléfono 631-648-7723. Ministerio Sebeneser de Nueva York trae hasta usted el método más moderno, sencillo y dinámico de aprender la doctrina bíblica. Esquemas doctrinales Es un compendio de más de 100 temas y enseñanzas bíblicas realizadas con un atractivo diseño de lujo a todo color y con todas las referencias necesarias para un mejor aprovechamiento de la lectura. Esquemas doctrinales es el modelo de enseñanza más moderno y eficiente, especialmente diseñado para pastores, líderes, obreros, maestros de escuela dominical y ministros de Dios, con el cual trasladar la enseñanza bíblica será sumamente fácil. Esquemas doctrinales puede adquirirlo en su librería cristiana favorita o llamar al número de teléfono 631-648-7723 631-648-7723 Esquemas doctrinales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!